Este va bien, mejor como si, ya, vaya, vaya, este ya llegamos amigos, solo que apagamos, ay no se puede, bien anda pero enfocalo así de cerca, así con la cámara para, ay, este estamos hasta aquí, ay, 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 que miedo, ay no se puede. creo que hay que está encendido todavía espera híjuela ahí está ahí está ahí está que choco está el carro vaya entonces supuestamente aquí me quedé yo tirado digamos que ya no puedo llegar a la casa y aquí no quedé más estacionado y que como vamos a hacer que me cruce supuestamente aquí en el camino entonces sería bueno de una vez ir con ella miren el carro aquí está vos hubieras encendido el carro pero bajado el vidrio ajá si o si o si no hacerlos de una vez yo voy a ir a ver que está haciendo ella y le voy a decir que ajá vaya entonces ya continuamos amigos va voy a poner pausa en lo que llegue a la casa vaya pues entonces ya voy yo aquí para allá ahorita le voy a inventar una casaca amigos no está está adentro está adentro quizás ¿dónde estará? aquí está chení 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 este elisa llamó a mi mamá le llamó a su mamá sí diciéndole que está bulo ay no está grabando bien para acá yo agarré un teléfono ahí ay no a mí también me llamó me dijo que está tomando usted no viene ¿y qué le dijo a su mamá? diciéndole doña Cristina yo la quiero mucho yo la quiero mucho dice ay no y a mí ya me tiene preocupado porque no viene si usted y anda manejando decía sí anda manejando pero no me dijo que anda manejando se salió y pero dice mi mamá que ella escuchó como que un acelerador de un carro o algo así en qué se fue en qué se fue pero de aquí salió una moto pero o tal vez se equivocó con la moto mi mamá aquí salió una moto pero me mandó a ver ¿qué qué le qué le dijo a usted a mí me dijo que me quiere mucho y que aquí estoy tomando me dijo a mi mamá igual y le dijo y pronto se va a recuperar doña Cristina y empezó a llorar mi depósito se lo estaba ocupando yo te lo estoy diciendo mi mamá me dijo pa la cara anda a ver si ahí está con la Xeni o qué me dijo no está aquí si ya rato que no él no no toma ay no pa la cara no se mira a nadie señor que poche y pa allá está usted ah no ahí me da miedo oír yo y usted solita a mí aquí no me da miedo porque la puerta está bien segura ah sí ahorita sí ya pa la cara ese o sea por qué anda tomando pues tanto le pica su garganta a ver y si él ya no no ya no tomaba no estaba tomando no estaba tomando y salió contento me dijo voy a ir allá me dijo vaya le dije yo ahí tienes cuidado pues como estamos haciendo otras cosas entonces voy a hacer eso vaya le dije yo pero ahí se apura cuando me llamó yo dije de plano algo va a querer que me va a traer pero de qué rato se fue va sí ya tiene rato se fue pa la cara ahí se hizo a mi mamá le apre a mi mamá la preocupó cuando escuché Kevin Kevin me estaba diciendo como yo ya estaba ahí en en el cuarto ya estaba adentro como ya es tarde ya ya es tarde como las diez y media son ya y a mi me estaba hablando mi mamá Kevin Kevin y yo no yo no sentía o si oía una voz que me estaba hablando pero a lo lejos como ya me estaba quedando dormida sí yo no yo aquí lo estaba esperando porque me dijo él si no voy a tardar mucho me dijo vaya le dije está bien le dije y me quedé aquí adentro yo estaba encerrada ahí cuando me llamó y estaba de ver hacia el lado le dije de repente aparece y nada aparece para la cara me está preocupando bastante a mi me asustó porque a mi mamá también la preocupó elisa si anda en la moto porque a él a veces le presta carro le di también yo por eso vine a ver corriendo porque mi mamá me montó porque también a mi me asustó mi mamá porque un solo me gritó y no me ni siquiera me dijo dónde está y él no contesta ay no me me da mi cama y dirá a ver dónde está toda la cara usted solita para allá mire qué oscuro está para allá usted pero tampoco lo puedo dejar ahí solita también vaya que hay buena luz aquí ven no estaba tan oscuro solo para allá usted su suéter tiene puesto para ir lista para ir a ver si yo siempre me pongo suéter en la noche porque es mucho frío si usted el problema es de que ya es de noche si tantas ganas tenía de echarse un sustraguito cierto les agarra ganas porque los que han tomado pues les agarra ganas de una no había tomado antes sí pero ahorita desde que se casó ya amarró sus pantalones a decir que ya no no yo le digo una sus patos solo para como hacen los demás patos tantas suplicaciones unas consultó si se queda ahí en la maca aquí pero yo sé que él aquí está pero imagínese que algo le pasa pues su hermano si usted para la cara sí no aquí quede yo yo ya me voy a ir para mi casa yo ya me voy a ir para mi casa si yo solo le vine a preguntar qué es y yo estoy esperando y ahí está sentada viendo a ver qué hora viene déjelo con este video lo voy a joder a él mañana mira mira lo que andabas haciendo ayer le voy a decir espérese si con una sus dos y él se queda parqueado con dos ahí en la maca usted usted preocupada está y algo le pasa a él como que algo me va a pasar a mí de verdad es que lo pone en preocupación elisa usted y lo malo que hasta nosotros también porque media vez pasa sí y no por eso le digo pues que me mandó a preguntar ahorita le tengo que ir a avisar de que exista bol a ver si no se va a querer levantar y venir a ver no eso no lo voy a dejar yo porque le preocupa pues le preocupa también ay dios si estuviera lloviendo se hace lata está cálmese 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 ya está bien oscuro usted Ajá, como que quiere llover. Míreme. Está relampagueando. Va a ir a ver. ¿Para dónde puede estar? Ya, a ver. Hay que ir a ver en las cantinas usted. ¿Eh? Es por ahí anda tomando. No, o sea, hay que ir a preguntar. Tal vez lo han visto. Ajá, porque una de esas se puede golpear. Sí, la caña ya está grande. Hay que ir a preguntar. O hay que ir a ver allá afuera. Tal vez viene. Tal vez viene ya, ya. Y ya está todo el hombre. Se va a ir a un poco. Ajá. Sí, no, le diga. Si tenía tanto jugando. No sé, vino a tomar aquí. Sí, usted. Se le pone preocupación a mí. Imagínate que algo le puede pasar a él. No sé, entonces, todo el hombre. Sí, el hombre.